Gracias, y da gusto ver una sala tan llena para un tema sobre mujeres científicas, porque, en fin, son muy desconocidas y parece que a mucha gente todavía no le interesa el tema. Pero, bueno, a base de dar la vara, yo espero que acabe interesando. Me ha costado un poco preparar la charla porque no hay tantas referencias sobre científicas en la literatura, en realidad. Hay de unas pocas científicas, me refiero, porque las mujeres científicas son invisibles, muchas de ellas, y como invisibles, en particular, la literatura no les ha tratado demasiado. Pero he hecho mi búsqueda personal, seguramente me faltan muchas y, en fin, yo, si alguien luego me dice que ha encontrado alguna, pues encantada de que me lo digáis. Es una visión muy personal, por supuesto, es una búsqueda, yo no me dedico a esto, es decir, no hago una búsqueda sistemática de mujeres en la literatura. Leo el tema de mujeres, me parece muy importante, y cuando se juntan los dos, pues ahí está. Las imágenes que aparecen en la primera diapositiva son algunas de las que voy a hablar, de ellas sí que tengo referencias de la literatura y, bueno, aprovechando que hablo de ellas, a lo mejor hablo de otras que no están presentes en la literatura, pero que hablo de ellas porque sí. Se me olvidan muchas, o no he podido meter a muchas, pero luego espero que, bueno, daros un guiño para que podáis investigar por vosotros y vosotras. El título de A través del espejo tiene mucho que ver con Alicia en el País de las Maravillas. Probablemente Alicia era una investigadora en potencia, ¿no?, una niña curiosa que quería aprender. Si hubiera podido, probablemente hubiera sido una gran científica, a lo mejor lo fue, no lo sé. Y quiero empezar, porque va a haber muchos espejos aquí, cruzando de un lado del espejo al otro, con una poesía de una amiga y poeta que se llama Sofía Rey, que tiene un maravilloso poemario, además yo siempre traigo los libros de los que hablo y los que tengo, que se llama Alicia Volátil, y os quiero leer un precioso poema de ellos. Están dos colores, porque hay unas gafas de estas para ver en 3D para leer el poemario, es precioso. Las mitades de Alicia, abierta de un zarpazo, me miro de perfil y mi otro reflejo no es más que mi misma mitad. Vamos a hablar aquí de mitades o de mujeres completas, vistas a través de la mirada de algunos y algunas escritores. Os voy a pedir un pequeño ejercicio, cerrar los ojos o no, pero quiero que penséis, entonces, como pensar parece que con los ojos cerrados se piensa mejor, pues bueno, por eso os pido que cerréis los ojos, que penséis en ciencia y que penséis en una personificación de la ciencia. Pensad un momento, por favor. Y cuando, bueno, si los queréis abrir ya, quiero que digáis sinceramente que levantéis la mano quienes habéis pensado en esta persona. Y además lo he preguntado de una manera, para mí, no neutra, he preguntado en una personificación de la ciencia, no en un científico. Si hubiera preguntado a un científico, seguramente las manos nadie ha levantado, pero por favor, me gustaría que las levantáis. Bueno, pues no es tanta gente como yo pensaba. O igual es que hay tímidos y tímidas o es que ya este no es el científico, ¿no? No le he preguntado con qué penséis en un científico, os he preguntado que personifiquéis la ciencia, porque con eso seguramente han bajado las manos. Si hubiera preguntado a un científico, estoy segura que hubierais pensado, bueno, en el 99% de los casos en Einstein. Y ahora os voy a pedir otro ejercicio, si queréis volver… Ah, perdón. Es que Einstein es el científico. En las chirigotas y en cualquier… Si uno entra en internet y mira en Google científico o ciencia, la persona que aparece es una persona así, muy a lo Einstein, un científico a veces loco, a veces simpático, hay muchos locos, ¿eh? Pues con el pelo revuelto y… Porque parece que cuando piensas mucho se te revuelve, no sé, no sé. Y es un señor siempre y un señor blanco, claro. En fin, bueno. Y os voy a pedir que hagáis otro pequeño ejercicio, que ahora penséis en ciencia y en una mujer de ciencia. Os dejo un momento y os pido también que levantéis la mano ahora, por si habéis pensado en ella, en Marie Curie. Bueno, ahora las manos son… Voy a empezar a hacerlo de otra manera para que los de Einstein también sean muchas. No sé en quién había pensado la gente con la personificación de la ciencia, ¿no? Pero bueno, en fin, bueno, sin más. Como pongo aquí, ni casi todos los científicos son hombres, e insisto, blancos, del norte rico y de mediana edad, parece que no hay científicos jóvenes, ¿no?, o científicas y que no hay ninguno chino ni de color negro, ¿no? En fin, ni la única mujer que ha hecho ciencia es Marie Curie. Hoy, bueno, mirado desde el mundo de la literatura, lo que quería haceros ver es precisamente eso, que hay muchos hombres que han hecho ciencia, por supuesto, pero a mí en este caso tampoco no es mi finalidad el mostraros a los científicos, que tampoco los conocemos mucho, también es verdad, sino mostraros algunas de las científicas que más han aportado, algunas muy conocidas y otras no tanto. La lección, insisto, ha sido porque el leitmotiv era la literatura y eso me ha hecho llegar a las científicas de las que la literatura habla. Hombre, estas, insisto, son de las que voy a hablar y, desde luego, Marie Curie es muy especial. En esta fotografía es una fotografía de la Conferencia Solveig en el año 1927 y es la única mujer que hay en esa foto, donde hay científicos muy conocidos. No sé si os dais cuenta, bueno, está Planck, es esta persona que está aquí, está Einstein, yo qué sé, por aquí está Bohr, Heisenberg y otros muchos personajes de ciencia muy conocidos, ¿verdad? La única mujer ahí sentada casi no se le ve porque están todos ahí tan oscuros que no se les ve, ¿verdad? Pero, bueno, ella es muy especial, desde luego, no cabe ninguna duda. Marie Curie, en esta foto está con su marido Pierre. Ella es una persona muy especial no solo como mujer, sino también como científico, lo digo en masculino ahora, como científico porque es la única persona que ha ganado dos premios Nobel en dos disciplinas científicas distintas. Ha habido personas que han ganado dos premios de química, dos premios Nobel de química, pero ninguna persona ha ganado un premio Nobel de química y un premio Nobel de física. El primer premio Nobel que obtuvo, junto a su marido Pierre Curie y a Becquerel, su marido tuvo que hacer grandes esfuerzos para que se lo dieran. La iban a quitar de en medio, pero Pierre insistió porque él pensaba que ella se merecía ganar el Nobel junto a ellos dos. Os quiero leer un texto para presentaros a Marie Curie, que seguramente la conocéis muchos, pero de un libro que además se titula Espejos, del recientemente fallecido Eduardo Galeano. Os voy a leer varias cosas de Espejos porque habla de varias científicas. Leo, ¿eh? Fue la primera mujer que recibió el premio Nobel y lo recibió dos veces. Fue la primera mujer catedrática de la Sorbona y durante muchos años la única. Y después, cuando ya no podía celebrarlo, fue la primera mujer aceptada en el Panteón, el portentoso mausoleo reservado a los grandes hombres de Francia, aunque no era hombre y había nacido y crecido en Polonia. A finales del siglo XIX, Marie Slodowska y su marido Pierre Curie descubrieron una sustancia que emitía 400 veces más radiación que el uranio. Lo llamaron polonio, en homenaje al país de Marie. Poco después, inventaron la palabra radiactividad y comenzaron sus experimentos con el radio 3.000 veces más poderoso que el uranio. Y juntos recibieron el premio Nobel. Pierre ya tenía sus dudas. ¿Eran ellos portadores de una ofrenda del cielo o del infierno? En su conferencia de Estocolmo, advirtió que el caso del propio Alfred Nobel, inventor de la dinamita, había sido ejemplar. Los poderosos explosivos han permitido a la humanidad llevar a cabo trabajos admirables, pero también son un medio terrible de destrucción en manos de los grandes criminales que arrastran a los pueblos a la guerra. Muy poco después, Pierre murió atropellado por un carro que cargaba cuatro toneladas de material militar. Marie lo sobrevivió y su cuerpo pagó el precio de sus éxitos. Las radiaciones le provocaron quemaduras, llagas y fuertes dolores, hasta que por fin murió de anemia perniciosa. A su hija, Irene, que también fue premio Nobel por sus conquistas en el nuevo reino de la radiactividad, la mató la leucemia. Bien, en este pequeño texto de Espejos, Galeano hace una minimiografía estupenda para mí de Marie Curie. Mi objetivo, no lo he dicho, perdonad, no es contaros la vida de nadie, es pasar por las vidas y contaros algunos detalles de ellas. No quiero… El que quiera investigar, yo entiendo que investigará si no lo ha hecho ya. Bueno, Marie Curie, en fin, es una científica muy conocida y, de hecho, se están escribiendo, bueno, se escriben muchas cosas a muchos niveles sobre Marie. Hay cómics, la primera imagen que veis es de un cómic para niños, la segunda no es tanto para niños, es también para mayores, y Google le dedicó su Doodle en su momento, ¿no? Me refiero que de ella se habla mucho. Por ejemplo, otro texto de literatura en el que se habla de Marie Curie es esta novela de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. En esta obra, Rosa Montero habla de Marie Curie en paralelismo con su propia vida, ¿no? En este texto, ella cuenta cómo le afectó la pérdida de su pareja, el periodista Pablo Lizcano, con el que había convivido durante 21 años y murió de un cáncer. Parece que Rosa Montero había visto los diarios de Marie Curie. Marie empezó a escribir su diario cuando Pierre murió. Era una manera de, bueno, contarle a Pierre lo que ocurría en su vida cotidiana y cómo se sentía. Y cuando Rosa Montero vio esos diarios, pues lo que hizo es escribir este libro, en el que paralelamente a los sentimientos que ella tenía por la pérdida, contaba la historia de Marie Curie y la gente que estaba a su alrededor. Os voy a leer dos trocitos del diario de Marie Curie, que están incluidos en el libro de Rosa Montero, y que es justamente cuando, insisto, Pierre había muerto y ella le escribía. El 30 de abril de 1906. Salías, tenías prisa. Yo me estaba ocupando de las niñas y te marchabas preguntándome en boduaja si iría al laboratorio. Te contesté que no lo sabía y te pedí que no me presionaras. Y justo entonces te fuiste. La última frase que te dirigí no fue una frase de amor y de ternura. Luego ya solo te vi muerto. Un poquito más adelante, en este diario de Marie Curie, el 14 de mayo de 1906, por ejemplo, le decía lo siguiente. Trabajo en el laboratorio todos los días. Es todo lo que te puedo hacer. Es todo lo que puedo hacer. Estoy mejor allí que en ningún otro sitio. Marie, tras morir su marido, fue muy maltratada por la élite científica de Francia, porque le acusaban de que ella no tenía en el fondo ninguna idea científica buena y la forma de demostrarlo era, fijaros, ha muerto su marido y no publica nada. Parece que no entendían que ella estaba en duelo, ¿no? Pero, en fin, utilizaron ese recurso para intentar ningunearla. Os traigo algo un poco más frívolo, que también tiene que ver con Marie Curie. Es un cómic de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Jack Mircala. Escribe sobre Edgar Allan Poe. En fin, es una maravilla, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Y en este texto, que se llama Eclipse en Malasaña, una zarzuela negra, un retablo gótico castizo, en 39 actos, aparece la figura de Marie Curie, de manera sorprendente y bellísima, me parece a mí. Entonces, os voy a contar los tres actos en los que aparece y el guiño maravilloso que hace Jack Mircala a esta mujer. En el acto 22, bueno, la historia es una historia de que hay un eclipse en Madrid, en el barrio de Malasaña, y, bueno, mueren varios personajes y hay varios malentendidos, ¿no? Uno de los personajes que aparece es precisamente doña Marieta Corín, es en el acto 22. Esta mujer, era una mujer, es la que aparece allí, elabora en su laboratorio, lo leo, es del texto auténtico, elabora en su laboratorio toda suerte de preparados, ungüentos, bálsamos y emplastos. Los alérgicos, los asustadizos, los afectados de melancolía acuden en búsqueda de un remedio a su consulta. La persona con la que está es el comisario, que está enamorado de ella y, en fin, va allí como para hacerse tratar, pero en el fondo es para estar con ella, ¿no? Y, si os fijáis, en este dibujo tan maravilloso, bueno, hay detalles estupendísimos. Por ejemplo, hay una cabeza con los… esta cabeza de aquí, que es una cabeza de frenólogo. Es decir, Marieta aquí no aparece, pero la ponen como un alquimista, ¿no? Era como una especie de maga, una especie de bruja que se dedicaba a aliviar los males que fueran. Y, si os fijáis, aquí hay una silla en la que dentro de un momento os voy a explicar qué hacía en ella. Bueno, en esta historia de eclipse en Malasaña hay uno muy malo, muy malo, muy malo, que es Mezquino. Es este señor que está aquí. Y ella le practica una radioterapia. Veis que está puesta Marieta con sus gafas para quitarle su maldad, ¿no? Entonces, os leo lo que dice en el texto sobre esta Marieta. Los jueves acude Mezquino a la consulta de Marieta Corín. La doctora le administra una terapia eléctrica con emulsiones de sales de radio con la que pretende aplacar su maldignidad extrema. Mezquino, ella se pasa un poco con la dosis, parece, de radiactividad esta que le da, y dice Mezquino, encolerizado, jura venganza. Pero no tendrá ocasión para ello, pues la sesión de radio que acaba de recibir ha de resultar mortalmente definitiva. Y en el acto 33 ya aparece la figura explícita de Marie Curie. Mezquino está ahí tirado, no sé si lo veis. Se ha quedado ahí como un poco chafado el hombre. Y es justo en el momento que se produce la eclipse en Malasaña. Y os leo lo que dice Jack Mircala en este momento. En el momento, la alquimista Marieta Corín sale en ese instante de la farmacia donde compra los productos químicos con los que trabaja. El descubrimiento que acaba de hacer Marieta la sorprende e ilumina. El eclipse, visto a través del fiambre transparente, el del muerto, le hace ver todo claro. La fórmula química por ella descubierta posee una sorprendente cualidad que habrá de revolucionar la medicina. Moratalaz, es el comisario, no ignora el motivo de la muerte de Mezquino y sabe que si es descubierta, Marieta será juzgada y condenada. Su nueva documentación la identifica como Marie Curie, súbdita polaca emigrada a París y casada con el inexistente doctor Pierre Curie. Esa misma tarde, purgando con el destierro el desliz del involuntario crimen, Marieta habrá de partir a París convertida en una mujer nueva. Bueno, me parece precioso y Marie Curie está en este cuento gótico-castizo como alquimista y descubridora de esta maravilla que hace avanzar la medicina. Marie, como cita Galeano en su texto, tuvo, bueno, no solo una hija, tuvo dos, os voy a hablar de las dos. Irene, la mayor, también fue científica. Ahora aparece en esa imagen con su madre y un poco más adelante con su marido, Frédéric Joliot Curie, y ganó en el año 1934, perdón, en el 35, el Premio Nobel de Química porque consiguió junto a su marido producir artificialmente elementos radiactivos. Ella también murió de cáncer. Su otra hija se llama Eva. Eva no era científica, Eva fue escritora y tiene un libro dedicado a su madre, bueno, a sus padres, pero sobre todo habla de su madre. Y quiero leeros tres trocitos de ese texto de Madame Curie, que es como se titula, está traducido a castellano además este texto, en el que Eva habla con una admiración y un cariño increíble de su madre. Cuando yo nací, mi madre tenía 37 años. Cuando estuve en la edad de conocerla bien, era una anciana ilustre. Y no obstante, fue la ilustre investigadora lo que más me extrañó de ella, sin duda alguna porque la idea de serlo no ocupaba el espíritu de Marie Curie. En cambio, me parece haber vivido siempre al lado de la estudiante pobre y soñadora que fue María Soslodowska, mucho antes de que yo viniera al mundo. En el instante mismo de su muerte, María seguía apareciéndose a aquella joven. Una tenaz, brillante y larguísima carrera no había logrado engrandecerla, disminuirla, santificarla o envilecerla. En su último día era todavía dulce, obstinada, tímida, curiosa de todos, de todos, aquí hay algo mal, como en los tiempos de los oscuros comienzos. Hubiera querido tener los dones de un escritor para mostrar la eterna estudiante de la que Einstein dijo, la señora Curie es de todos los seres célebres el único que la gloria no ha corrompido, siguiendo como una extraña el curso de su propia vida, intacta, natural, casi insensible a su sorprendente destino. Eva habla de su madre. Esta es Hélène Langevin-Joliot, es la hija de Irene y de Frédéric. Ella también es científica, es nieta de Marie Curie, es física nuclear y, siguiendo el ejemplo de sus padres, es una militante activa, como lo fueron sus padres y sus abuelos, en diferentes causas, en particular en la utilización pacifista de la energía atómica. Es la última mujer de la saga de los Curie, de momento. Os traigo aquí, un poco forzándola, a esta mujer, es una mujer china, y la traigo porque es conocida como la primera dama de la física, o la Madame Curie china, por eso la traigo, o Madame Wu. Esta también es una científica que sufrió la invisibilidad de dos maneras distintas. En primer lugar, por ser mujer y, en segundo lugar, por ser oriental. Ella fue expulsada del proyecto Manhattan en un momento en el que se estaba precisamente desarrollando la guerra mundial. Los japoneses habían bombardeado Pearl Harbor y la gente no distinguía entre los chinos y los japoneses. Me refiero, todos son orientales y, por lo tanto, ella era un enemigo. Ella sufrió en este momento. Wu, esta mujer, demostró que el principio de paridad, que más o menos, yo no soy física, con lo cual igual lo digo fatal, pero bueno, me perdonáis si no os importa, más o menos el principio de paridad quiere decir que se conservan las propiedades de un sistema frente a una asimetría especular. Bueno, pues ella demostró que este principio de la paridad, que parece que era algo que en física se aceptaba de manera unánime, no se cumplía en la naturaleza. Por este trabajo, dos de sus colegas, estos dos señores, Dao Li y Chen Ningyan, recibieron el Premio Nobel de Física en el año 1957, quedando ya excluida del Premio Nobel. A esta mujer, posteriormente, reconocieron la injusticia que se había cometido con ella por ignorarla de esta manera y, bueno, fue muy apreciada y recibió muchos premios, de diversas maneras y, bueno, en fin. Pero es una de las mujeres que no recibió el Premio Nobel cuando lo merecía, igual que sus colegas. Os traigo también a esta mujer, Lise Meiner. Lise Meiner formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear, logro por el cual Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química en 1944, sin citarla a ella. Einstein la llamaba nuestra Madame Curie o la Madame Curie alemana, por eso la he traído, porque es otra Madame Curie. Pero es que Lise Meiner también compartió espacio con Marie Curie. En esta otra fotografía, que es de otra conferencia Solvay, del año 1933, la que os he enseñado al principio era del 29, aparece solo tres mujeres entre todos estos varones, muchos de los que están aquí son los mismos que estaban en la primera fotografía, y aparecen Irene, Marie, y la que está en el extremo derecho es Lise Meiner. Una física extraordinaria y tratada muy injustamente por la historia. Una gran desconocida. También os traigo a otra, a otra mujer, suelen decir que es la otra hija de Marie Curie, se llama Marguerite Perey. Esta mujer entró en el equipo de Marie Curie, en el Instituto del Radio, entre los años fue ayudante personal de ella, entre los años 1929 y 1934. Era una mujer que comenzó a trabajar con Marie Curie y Marie la aceptó como ayudante porque trabajaba muy bien, era muy sistemática y trabajaba muy bien, pero no tenía ni siquiera el bachillerato. Descubrió el Francio en 1939. Pero no podía, en fin, como no tenía ni siquiera el bachillerato, no podía ni siquiera realizar una tesis doctoral ni tener titulaciones de ese estilo. La liberaron de sus obligaciones para que se pusiera a estudiar y el 21 de marzo de 1946, muchos años después de haber descubierto el Francio, presentó su tesis doctoral, titulada de esa manera, el elemento 87, el elemento actinioca, y ella lo llamó por el nombre que quiso, que fue Francio. Ella fue la que le dio el nombre, en honor a su país. Al terminar la defensa de su tesis doctoral, Irene, la hija de Marie Curie, dijo «Hoy mi madre se hubiera sentido feliz por ver a una de sus hijas leyendo su tesis doctoral». Ella consiguió algo que Marie Curie no había conseguido. En 1962 se convirtió en la primera mujer elegida miembro de la Academia de Ciencias de París. Ni siquiera Marie Curie lo había conseguido, fue ella la primera. Esta imagen es del laboratorio de Marie Curie. Allí tenéis a Marguerite Perey, de la que acabo de hablaros, y esta es otra mujer, Sonia Cotel. Había muchas mujeres en el laboratorio de Curie, en este laboratorio, y estas dos mujeres, las dos, como muchas otras, y muchos hombres también, murieron de cáncer por las emisiones de radioactividad que no se protegían lo suficiente en sus estudios y murieron de cánceres de diversos tipos. Esta mujer es Ada Loveles. También Google le dedicó a un Doodle en su momento. Esa máquina que veis ahí es la máquina analítica. La máquina analítica de la que el ideólogo fue Babás, pero ella fue la persona que, en fin, digamos, hizo la parte matemática de esta máquina. De nuevo voy a recurrir a Galeano, que habla muchísimo mejor que yo, por supuesto, y que trata o habla de Ada en un texto de espejos, de nuevo, que se titula Las edades de Ada, y habla de esta manera de esta mujer. A los 18 años se fuga en brazos de su preceptor. A los 20 se casa o la casan, a pesar de su notoria incompetencia para los asuntos domésticos. A los 21 se pone a estudiar, por su cuenta, lógica matemática. No son esas las labores más adecuadas para una dama, pero la familia la acepta el capricho, porque quizás así pueda entrar en razón y salvarse de la locura a la que está destinada por herencia paterna. A los 25 inventa un sistema infalible, basado en la teoría de las probabilidades para ganar dinero en las carreras de caballos. Apuesta a las joyas de la familia, pierde todo. Es cierto, ¿eh? A los 27 publica un trabajo revolucionario. No firma con su nombre, una obra científica firmada por una mujer. Esa obra la convierte en la primera programadora de la historia. Propone un nuevo sistema para dictar tareas a una máquina que ahorra las peores rutinas a los obreros cestiles. A los 35 cae enferma. Los médicos diagnostican histeria. Es cáncer. En 1852, a los 36 años, muere. A esa misma edad había muerto su padre, Lord Byron, poeta a quien nunca vio. Un siglo y medio después, se llama Ada en su homenaje uno de los lenguajes de programación de computadoras. De nuevo, este pequeño resumen que hace en Galeano de la vida de Ada es bastante significativo. Como pone allí, Ada era la hija de Lord Byron. Su padre la vio justo recién nacida porque la madre de Ada le obligó a irse de casa. Bueno, era un hombre promiscuo y seguramente no era el marido perfecto. Él huyó luego del país o le echaron o huyó porque le estaban persiguiendo porque hacía... En fin, por diversos delitos que había cometido y ella nunca le conoció. Muchas de la historia de Ada Byron cuentan que la educación que recibió Ada era inclinada más hacia la ciencia porque su madre no quería que se inclinara hacia la literatura, hacia las letras, como su padre, ¿no? Quería que ella fuera justamente todo lo contrario que era su padre. Era una niña que tenía bastantes... De niña ya tenía accesos de ira. Ella... Accesos de ira, perdón. Era una mujer que tenía ataques de histeria, como pone aquí, pero, bueno, no tuvo una vida fácil y, en fin, su madre tampoco le ayudó nada, ¿eh? Tenía una madre muy dura con ella y, de hecho, cuando murió, murió de cáncer, le quitó el laudano que le permitía dejar de sufrir, ¿no? De Ada Lovelas también se habla mucho. Es una científica muy conocida. Por ejemplo, hay un cómic, un web cómic, es este, Las aventuras de Lovelas y Babás. Aparece como una mujer muy dinámica, como veis allí, una mujer maravillosa, ¿no? Y, bueno, se habla mucho de ella también de diversas maneras. Y eso está muy bien, ¿eh? A mí me parece muy bien que aparezca de esta manera con cómics, porque es una manera de llamar la atención de la gente y, sobre todo, joven. Incluso tiene musicales. Este es un musical que le acaban de... Hace poco tiempo se ha estrenado en Inglaterra, que es su país de origen. Arcadia es una obra de Tom Stoppard donde Ada tiene también su lugar. Esta obra, Arcadia, es del año 1993, es una obra de teatro. Tiene lugar íntegramente en una habitación de una gran mansión en Sidley Park y cuenta dos historias separadas por 180 años. La acción transcurre en esa habitación, como os digo, es la residencia de la familia Coverley, es Arcadia, es el lugar ideal. Y una de las historias tiene lugar a principios del siglo XIX. Su protagonista es Tomasina Coverley, tiene 13 años, es una niña prodigio de las matemáticas y la pieza evoluciona con ella. Ella es la que hace moverse todo, con sus ideas e inquietudes personales. La otra parte transcurre a finales del siglo XX y sus protagonistas principales son Hannah Harvish, una escritora, y Valentín Coverley, que es un biólogo y matemático descendiente de Tomasina. Hay mucha ciencia en esta obra de teatro. Stopar es un auténtico genio, investiga de una manera exhaustiva todos los textos que escribe y Tomasina se puede pensar, y en muchos textos lo dicen, que es una personificación de hada, una niña prodigio que crea muchas cosas. De hecho, en esta obra hay muchos guiños hacia fractales, teoría del caos, la propia Tomasina es una mujer de una inteligencia extraordinaria y, de hecho, en el siglo XIX, cuando se está hablando de lo que pasó en aquella época con Tomasina, el conjunto de Mandelbrot, que es un fractal de Mandelbrot, se le llama el conjunto de Tomasina-Mandelbrot porque ella parece que se lo había inventado. Bueno, eso es en la obra de teatro, y os quiero leer un trocito de intervención de Tomasina en esta obra para que veáis cómo es ella, las ganas de aprender que tiene, como Ada Lovelas, y dice lo siguiente. Cada semana pinto tus ecuaciones, está hablando con su preceptor, con una persona que le da clase, un joven. Cada semana pinto tus ecuaciones punto por punto, X e Y, en todos los diferentes tipos de relaciones algebraicas, y cada semana ellas mismas se dibujan como geometría ordinaria, como si el mundo de las formas no fuese sino arcos y ángulos. Por el amor de Dios, Septimus, Septimus es su preceptor. Si hay una ecuación para una curva como una campana, tendrá que haber una ecuación para una como una campanilla, y si la hay para una campanilla, ¿por qué no para una rosa? ¿Creemos que la naturaleza está escrita en números? Tenemos que buscar la salida desde el medio del laberinto. Empezaremos con algo sencillo, coge una hoja de manzana. Pintaré esta hoja y deduciré su ecuación. Serás famoso por ser mi tutor cuando Lord Byron ya esté muerto y olvidado. Como veis, estas son portadas y carteles de Arcadia y aparecen, no sé si veis bien, pero, bueno, la hoja, la hoja que ya pretende estudiar de forma matemática y aparecen muchos guiños a ordenadores. Aquí hay un ordenador, aquí hay otro, un iPad, o lo que sea y aquí está Rosa intenta unir los mundos de Tomasina, esa época del siglo XIX y el mundo moderno a través de un ordenador. De hecho, la periodista, la escritora esta que está en el siglo XX, está estudiando a Lord Byron y lo que está intentando averiguar es si Lord Byron había asesinado a un hombre en duelo y por eso había tenido que huir de Inglaterra. Entonces, todo tiene, en fin, la familia de Lord Byron está muy presente en esta historia y, en fin, Tomasina es Ada. Ada, insisto, es una mujer importante. La Royal Society tiene un día dedicado a Ada Lovelas en torno a su cumpleaños. Bueno, Ada Lovelas nació un 15 de diciembre, es un día muy malo para cualquier cosa porque está muy cerca de las vacaciones de Navidad. Las cosas son así de tontas, pero ellos nunca celebran el día de Ada Lovelas en torno, es decir, en diciembre, suele ser en octubre o noviembre y ese día hay un editatón, ellos convocan a la gente a que rellene biografías de mujeres en la Wikipedia de mujeres científicas. Hace un par de semanas escasas hubo aquí en Madrid, en la residencia de estudiantes, un editatón para completar las biografías en Wikipedia de mujeres científicas españolas porque si las mujeres científicas no existen, las españolas, bueno, están a la altura del barro las pobres, ¿no? Y ha habido, también ha habido mujeres que han hecho ciencia, igual que las mujeres de las que estoy hablando aquí en el fondo, gente de una clase privilegiada que tenía la posibilidad de estudiar, ¿no? Si eras pobre y mujer ya era la repera, ¿no? Pero estas mujeres de las que estoy hablando casi todas eran de la clase privilegiada, también las ha habido en España y como lo que no existe en la Wikipedia no existe, este editatón fue, yo creo que una primera entrada para que luego todo el mundo colabore y os animo, si alguien sabe de alguna, algo de alguna mujer científica española, por ejemplo, pues que complete la enciclopedia porque si no lo que no está en la red no está. Bien, pues quiero acabar con Ada, no, me queda una cosita de Ada creo, pero con un poema que Lord Byron le dedicó a su hija, a esa hija que nunca conoció, cuando la vio recién nacida y luego ya no volvió a verla. Bueno, es un poema así muy al dolor Byron, pero bueno, la intento leer sin equivocarme. Es tu rostro como el de mi madre, mi hermosa niña, Ada, única hija de mi casa y de mi corazón, cuando vi por última vez tus azules ojos jóvenes sonrieron y después partimos no como ahora lo hacemos sino con una esperanza. Despertando un nuevo comienzo las aguas se elevan junto a mí y en lo alto los vientos alzan sus voces. Me voy, ¿a dónde? No lo sé, pero la hora llegará cuando las playas cada vez más lejanas de Albión dejen de afligir o alegrar mis ojos. Bueno, Ada, cuando murió con 36 años, la misma edad que su padre, fue enterrada junto a él, junto a un padre que nunca conoció pero que, bueno, ella se lo imaginaba a su manera, supongo. Ya que Ada fue la primera programadora de la historia, quiero nombraros a esta mujer, a Frances Allen, porque fue la primera mujer trabajando en informática que consiguió algo. En 2007 le concedieron a esta mujer el primer, fue la primera mujer, perdón, a la que le concedieron el premio Turing, que es un premio por labores realizadas en investigación en el campo de la informática. Un premio que existía desde 1966 y hasta el 2007 ninguna mujer parece que fue merecedora. Frances Allen fue invitada al programa Conciencia en Santiago de Compostela en el año 2008 y os quiero leer unas cuantas frases que ella dijo como mujer que, digamos, ha llegado a un puesto alto en ciencia y como mujer reconocida. Solicitó que se realicen esfuerzos encaminados a dar a conocer los nombres de aquellas que inventaron grandes cosas y son absolutamente desconocidas. Lo que estamos haciendo aquí hoy y se está intentando hacer, por ejemplo, con estas editatones. Lamentó no haber accedido ella misma a puestos que por su experiencia se merecía. La computación dice no es un campo amistoso para las mujeres. Considero que las políticas de discriminación positiva están bien porque realmente están haciendo efecto. Después de tiempos muy duros para la mujer en las ciencias ahora se empiezan a romper barreras. Muchas mujeres que llegan a puestos importantes en ciencia no están a favor de las políticas de discriminación positiva pero ya lo están. La computación dice empezará a interesar a las mujeres cuando sea útil socialmente. Y comentaba también que es frustrante que las mujeres no vean reconocido su trabajo por lo que apuesto porque se promueva y reconozca su labor. Algo que es obvio pero está bien que lo diga una persona que está arriba porque a veces cuando una o uno llega arriba parece que se le olvida lo que ha pasado por el camino, ¿verdad? Pues está muy bien que lo diga. Solo porque lo sepáis el premio Turing que por primera vez en 2007 se le concedió a una mujer solo se le ha concedido otras dos veces a mujeres en el año 2008 a Bárbara Lyskov y en el año 2012 compartido con un señor a esta mujer Safriir a Goldwasser. Esta es Emily de Chatellet una marquesa con una vida de marquesa pero no es verdad del todo. Este libro Las instituciones físicas es un libro que ella escribió con lo cual pues tampoco era una marquesa al uso, ¿verdad? Bueno, quiero leeros un par de frases de su discurso de la felicidad en la que se queja del maltrato hacia las mujeres sobre todo a la hora de poder estudiar. El perjuicio que nos excluye a las mujeres de las ciencias me pesa profundamente. Siempre me ha sorprendido que haya grandes naciones con leyes que nos permiten controlar su destino pero no hay ni un solo lugar donde se nos permita pensar yo corregiría este abuso que ha cortado las alas a la mitad de la humanidad. Esta imagen de esta marquesa con un compás tampoco es muy al uso, ¿verdad? Y os quiero leer otra antes de deciros otra cosita. Por esta razón de independencia el amor al estudio es de todas las pasiones la que más contribuye a nuestra felicidad. Dice En el amor al estudio se encuentra encerrada una pasión a la que nunca son totalmente ajenas las almas elevadas, las de la gloria. Diría así incluso que esta es la forma adquirida para la mitad del mundo y es esa mitad del mundo precisamente a la que la educación deja sin medios haciendo imposible su goce. Bueno, Émilie de Châtelet, la marquesa, es sobre todo conocida porque tradujo al francés los principios de la matemática de Newton. Newton tenía escrita su obra en latín y además Newton era conocido por ser un gran chapucero. Vamos, no le quito ningún mérito, no creo. Newton era un genio pero no perdía mucho tiempo en escribir con demasiado rigor sus escritos. Eso significaba que además de escribirlos en latín y mucha de la población no tenía el conocimiento de la lengua no explicaba demasiado bien las cosas. En la traducción Émilie además de cambiar el idioma aclaró mucho de los conceptos que Newton no había explicado suficientemente. Émilie es conocida también por ser la amante de Voltaire. Yo le suelo dar la vuelta porque me gusta más decir que Voltaire era la amante de la marquesa de Châtelet porque bueno de hecho ella le protegió Voltaire fue casi encarcelado por una de sus escritos y ella le protegió alojándole en el castillo eran amantes por supuesto pero vivió durante mucho tiempo con ella en su castillo el castillo de Sirey y Voltaire describe de esta manera en una carta a uno de sus colegas cómo transcurría el día a día en aquel castillo leemos algunos cantos de Juana la doncella o Tragedia a mi manera o un capítulo de Luis XIV desde allí volvemos a Newton y a Locke no sin vino de champán y sin excelente comida pues somos filósofos muy voluptuosos se lo pasaban bien y se lo pasaban bien en particular estudiando ciencia parece que ellos tenían pequeñas competiciones entre ellos para ver quién conseguía explicar mejor algunos motivos de ciencia y ella le ganaba con mucho pero Voltaire la admiraba muchísimo por sus capacidades y os voy a leer este trozo de poema que le dedica cuando la marquesa de Chatelet Emilie estaba traduciendo la obra de Newton y dice esto de ella me llamas a tu lado vasto y poderoso genio Minerva de Francia inmortal Emilie despierto al son de tu voz camino de tu claridad sobre los pasos de las virtudes y de la verdad abandono al melopomén y las funciones del teatro aquellos combates aquellos laureles que idolatré tanto de aquellos vanos triunfos mi corazón ya no se conmueve una marquesa muy especial con un amante muy especial y bueno que hizo grandes contribuciones otra mirada de la literatura de la vida de Emilie de Chatelet es esta ópera que la he traído porque bueno su compositora es una mujer una mujer bastante conocida en el mundo de la música es un monodrama es una obra en la que solo Emilie habla de su vida y el librito es además de un gran escritor de Amin Malouf se estrenó hace no mucho en el año 2010 en la ópera de París Emilie no solo tradujo la obra de Newton como os pongo aquí se le considera como una de las primeras mujeres científicas además de traducir la obra de Newton añadiendo comentarios como os he dicho antes realizó estudios propios como la disertación sobre la naturaleza y la propagación del fuego y un trabajo que presentó a la Academia de las Ciencias de París o las instituciones de física cuya imagen nos he enseñado al principio una marquesa muy especial insisto bien me paso a Hipatia y la he puesto la presento de esta manera porque seguramente la película de Amenábar Ágora con sus incorrecciones científicas e históricas aunque tuvo asesores históricos muy importantes bueno hizo conocer al gran público la figura de una mujer que seguramente no era muy conocida ella es Hipatia y de nuevo Galeano en sus espejos hace una pequeña reseña sobre esta mujer va con cualquiera decían queriendo ensuciar su libertad no parece mujer decían queriendo elogiar su inteligencia Galeano es muy fino lo que dice lo dice muy bien en fin esto hay que leerlo con cuidado porque en fin lo leo pero lo chafo seguro bueno pero numerosos profesores magistrados filósofos y políticos acudían desde lejos a la escuela de Alejandría para escuchar su palabra Hipatia estudiaba los enigmas que habían desafiado a Euclides y a Arquímedes y hablaba con la fe ciega indigna del amor divino y del amor humano ella enseñaba a dudar y a preguntar y aconsejaba defiende tu derecho a pensar pensar equivocándote es mejor que no pensar ¿qué hacía esa mujer hereje dictando cátedra en una ciudad de machos cristianos la llamaban bruja y hechicera la amenazaban de muerte y un mediodía de marzo del año 415 el gentío se le echó encima y fue arrancada de su carruaje y desnudada y arrastrada por las calles y golpeada y acuchillada y en la plaza pública la hoguera se llevó lo que quedaba de ella se investigara dijo el prefecto de Alejandría bueno Cirilo ordenó la muerte de Hipatia porque molestaba sencillamente y en fin se me ha ido un momento la onda disculparme bueno esta mujer condenada casi por brujería ¿no? como pone allí bruja y hechicera a muchas mujeres se les ha quemado a lo largo de la historia por brujas y hechiceras y muchas de esas brujas y hechiceras eran científicas ¿por qué las quitaban de en medio? pues porque molestaban entonces bueno muchas mujeres acusadas de brujas como Hipatia seguramente eran mujeres críticas que hacían las cosas de manera diferente y por lo tanto eran peligrosas de Hipatia también se hay muchas mucha literatura no toda muy en fin muy fidedigna porque se sabe poco de ella en realidad hay mucho que está muy imaginado y por ejemplo hay como os pongo allí un cómic que seguramente insisto ayuda a que la gente un poco más joven aprenda sobre estas mujeres o sobre ciencia también se le considera la primera científica de la historia Hipatia esta mujer es una astrónoma es Carolina Herschel descubrió os voy a decir un poco lo que hizo ocho cometas tres nebulosas una de ellas la compañera de Andrómeda ayudó en la construcción de telescopios y realizó una revisión del catálogo estelar del Flamstead y participó con su hermano William en el descubrimiento del planeta Urano Carolina vivía en una familia en donde el padre no quería que las mujeres de la familia estudiaran ella no quería dedicarse a las labores del hogar como muchas de las mujeres de aquella época entonces a muchas de ellas las metían monjas para refiero que si no querías casarte no te quedaba más remedio que irte a otro sitio donde te dejaran en paz ella aprovechó que su hermano se fue de casa desde Alemania a Inglaterra para él era músico y le acompañó como cantante precisamente para huir de casa para no estar bajo el yugo de su padre en un momento dado William que es un gran astrónomo un astrónomo William Herschel muy conocido dejó la música y se empezó a dedicar a la astronomía Carolina inmediatamente dejó de cantar porque de hecho se negó a volver a cantar porque ella no quería cantar lo que ella quería era estudiar y digamos evolucionar como persona empezó a ayudarle y además de ayudar a su hermano de hecho era su ayudante fue ayudante de su hermano y luego de su sobrino por su cuenta también se dedicó a hacer sus propios estudios entonces colaboró con él por ejemplo en el descubrimiento de Urano como os pongo allí pero también hubo cosas que las hizo ella sola hubo muchas astrónomas en la historia luego os voy a contar la historia de otras bastante conocidas la astronomía en aquella época se hacía en el ámbito familiar en el ámbito del hogar porque los aparatos astronómicos en aquel momento eran sencillos aquellos que podían pagarlos hacían sus observaciones en casa y cualquier cosa que se hacía en el ámbito doméstico dejaban a las mujeres que participaran que participaran en la sombra por supuesto por eso ha habido mujeres químicas mujeres astrónomas y seguramente mujeres matemáticas porque las matemáticas pues como no se ve muy bien ya está ahí estaban ocultas y no molestaban ha habido muchas astrónomas que han aportado mucho muchísimo desconocidas y ya seguramente irrecuperables bueno a Carolina os la quiero traer a través de un texto de una dramaturga estadounidense que se llama Terry Owehand que tiene este libro maravilloso que se llama Voces desde el Pozo es una pieza teatral con 20 en el que se escribe a 20 mujeres de la historia son mini piezas son monólogos en el que bueno las mujeres son de la historia de la mitología el arte etcétera tiene solo una científica que es Carolina Herschel y os quiero traer una traducción este libro no está traducido al castellano un monólogo que tradujeron unos compañeros de la Universidad de Vigo dos matemáticos Carmen Quinteiro y Miguel Ángel Mirás y tras esta traducción hicieron un vídeo educativo del que os voy a enseñar unas imágenes mientras leo unos trozos bastante duros pero que muestran desde la visión de la autora esto no quiere decir que sea la realidad sino la visión de la autora de Terry Owehand de la vida que tenía Carolina al servicio de su hermano la actriz esta que hace este monólogo es Paloma Saavedra el vídeo está aquí el link pero si ponéis Voces desde el Pozo lo podéis ver es libre está en gallego pero se entiende perfectamente y dice de esta manera la oscilación sideral media bisecada por el cociente elíptico fijo conjuntado en el punto del paralaje anular estelar respondiendo a alguien fuera de escena que es su hermano si, si William lo tengo todo listo si los dos telescopios están ajustados exactamente en la declinación y ascensión recta que determinamos durante la cena como siempre si querido hermano si hizo tarde si yo ya está a 60 grados escribiendo en su cuaderno nota personal mañana hacer que lleven el reloj de William a reparar y sigue no William no sé dónde está tu nueva lente de magnitud 15 estoy segura de que se encontraba en su sitio en el estuche la pasada noche ya que yo misma la puse allí después de que tú te retiraras para ella después de que después de limpiarla y bruñirla y limpiarla de nuevo y pulirla porque eso hago yo con todas tus lentes y con todos tus cristales todos tus espejos todos tus reflectores tus retractores y detectores ¿qué mujer de inteligencia excepcional no estaría honrada por tener un hermano de tales conquistas que no sólo le permite a ella hacer las tareas del hogar sino también compartir con él las penurias de su noble búsqueda del conocimiento barriendo la casa y barriendo los cielos bueno una imagen dura pero real seguramente del papel que tenía Carolina y a pesar de todo le quedaba tiempo para hacer sus propias investigaciones suyas sin que su hermano tuviera nada que ver bueno mujeres astrónomas que hemos he dicho ha habido muchas y en esta imagen tan bonita de estas mujeres dándose la mano estas son las calculadoras del observatorio de Harvard donde contrataban a muchas mujeres la persona el astrónomo que las contrataba en aquel momento era Pickering os quiero hablar de este momento histórico porque necesitaban hacían muchas observaciones necesitaban a mucha gente que hiciera cálculos observaciones anotaciones etcétera los hombres cobraban mucho y si contratas a una mujer y le pagas poco pues que mejor ¿no? estaban además en fin su situación física incluso en el en el observatorio no era demasiado buena no tenían muy buenas condiciones de trabajo pero bueno ellas estaban allí y de hecho la palabra calculadora viene de ellas porque hacían cálculos viene después de lo de estas mujeres en esta imagen no sé si os deis cuenta bueno la de las manos hay dos hombres en la esquina y en la imagen que tenéis aquí hay un grupo de mujeres con un hombre él es Pickering el famoso astrónomo es Edward Charles Pickering y este grupo de mujeres como veis allí él observando había una mujer que mandaba sobre las astrónomas que era bastante sargento parece y estaban ellas las calculadoras haciendo su labor y a este grupo de mujeres calculadoras que cobraron una miseria y muchas de ellas murieron sin ningún reconocimiento se le llamaba el harén de Pickering pues muy gráfico y en fin os recomiendo porque están muy bien estos vídeos el Instituto de Astrofísica de Andalucía sacó hace ya un par de años o tres una serie de un videoblog que se llama el diario secreto de Henrietta Leavitt Henrietta Leavitt era una de las astrónomas del harén de Pickering unos maravillosos vídeos en los que en un tono humorístico se cuentan cosas de astronomía pero vistos a través de las mujeres sobre todo de Henrietta que era una gran astrónoma a través de las mujeres que trabajaban en ese especial harén el harén del astrónomo Pickering entonces está muy bien esta es Sophie Germain matemática y física una mujer que tiene su calle en París y de nuevo Galeano viene a ayudarme para hablar de esta mujer en un texto que es maravilloso se llama Mudanza de nombre y de nuevo es de sus espejos aprendió a leer leyendo números jugar con números era lo que más la divertía y en las noches soñaba con Arquímedes el padre prohibía no son cosas de mujeres decía cuando la revolución francesa fundó la escuela la politécnica Sophie Germain tenía 18 años quiso entrar le cerraron la puerta en las narices no son cosas de mujeres dijeron por su cuenta solita estudió investigó inventó enviaba sus trabajos por correo al profesor Lagrange Sophie firmaba Monsieur Antoine Auguste Leblanc y así evitaba que el eximio maestro contestara no son cosas de mujeres llevaban diez años escarteándose de matemático a matemático cuando el profesor supo que él era ella a partir de entonces Sophie fue la única mujer aceptada en el masculino olimpo de la ciencia europea en las matemáticas profundizando teoremas y después en la física donde revolucionó el estudio de las superficies elásticas un siglo después sus aportes contribuyeron a hacer posible entre otras cosas la torre Eiffel la torre lleva grabados los nombres de varios científicos Sophie no está en su certificado de defunción de 1831 figuró como rentista no como científica no son cosas de mujeres dijo el funcionario efectivamente en la torre Eiffel hay 72 nombres de científicos e ingenieros todos hombres por si alguien lo dudaba y el propio Eiffel parece que sugirió al menos un gran porcentaje de estos nombres no está Sophie como no está ninguna otra mujer Sophie se carteó con muchos otros científicos por ejemplo con Gauss también con seudónimo para que no le rechazaran de entrada y quiero que escuchéis estas palabras que Gauss le dedica a Sophie en una carta fue en un momento en el que Sophie también que era de la clase de la nobleza protegió a Gauss en un momento en el que estaba perseguido por la justicia pero como describirte mi admiración y asombro al ver que mi estimado corresponsal señor Leblanc se metamorfosea cuando una persona del sexo que según nuestras costumbres y perjuicios debe encontrar muchísimas más dificultades que los hombres para familiarizarse con estos espinosos estudios y sin embargo tiene éxito al sortear los obstáculos y penetrar en las zonas más oscuras de ellos entonces sin ninguna duda esa persona debe tener el valor más noble el talento más extraordinario y un genio superior Gauss reconoce no le queda más remedio la valía de Sophie a pesar de ser una mujer esta frase de Alice Munro de su demasiada felicidad es la que puse como entrada en el resumen de esta charla porque me parece espectacular ni se les ocurriría contratarla como jamás habrían contratado a un chimpancé amaestrado bueno visto así sacado de contexto pues uno no sabe muy bien a qué viene pero en ese momento esta mujer de la que os voy a hablar que es Sofía Koválezcaya había ganado el premio Bordín de la Universidad de la Academia de las Ciencias perdón de París y no conseguía que la contrataran en ningún sitio está dicha en ese contexto una mujer le costó tres años que le dieran el premio porque le ponían dificultades continuamente con que esto no está claro etcétera y porque no había nadie más que mereciera el premio si no se lo hubieran dado a otro le costó tres años que le dieran el premio y aún así no consiguió que le contrataran esta mujer Sofía Koválezcaya era una mujer extraordinaria realizó un matrimonio blanco ella era rusa para poder salir de Rusia y poder estudiar poder ir a París era feminista era feminista comunista se codeó con gente de la altura de Dostoyevsky era nihilista fue novelista era una gran matemática y quiero leeros esta frase he traído también bueno este es el texto de una nihilista en su autobiografía una frase preciosa en la que se refiere a un matemático que es Carl Ballestras dice lo siguiente uno de los matemáticos más eminentes de nuestro siglo ha dicho con gran acierto que es imposible ser matemático sino si tiene alma de poeta en lo que a mí se refiere nunca he sido capaz de elegir entre mi pasión por las matemáticas y mi pasión por la literatura Demasiada felicidad es un libro de Alice Munro en el que es una serie de cuentos y el título del libro es el cuento el último cuento de Demasiada felicidad que es el título precisamente del capítulo que dedica a Sofía Covaleskaya Alice Munro comenta que descubrió a Sofía mientras realizaba una búsqueda en la Cicopedia Británica y le sedujo por su personalidad por esta doble vertiente esta tan mestiza ¿verdad? de matemática y de novelista el texto de Demasiada felicidad que se refiere a Sofía Covaleskaya comienza de esta manera con una frase de Sofía Covaleskaya precisamente muchas personas que no han estudiado matemáticas las confunden con la aritmética y las consideran una ciencia seca y árida lo cierto es que esta ciencia requiere mucha imaginación el texto que os voy a leer ahora es parte del texto de Alice Munro en el que habla de Sofía y bueno la que está allí al lado de Sofía Covaleskaya es Alice Munro por supuesto y habla de esta manera de Sofía incomprendida por los hombres de ciencia e incomprendida por las esposas de esos hombres Sofía recuerda el momento en el que conoció a Ballestras la manera en que él quiso desanimarla y el asombro y admiración de su mentor al descubrirla Sofía ha ido a Berlín a trabajar con este hombre y él le manda un problema para quitársela de encima eso es lo que ocurre en la realidad y le dice de esta manera lo que sí puede hacer en su caso es plantearle una serie de problemas y pedirle que lo resuelva y me los traiga dentro de una semana a partir de hoy si me satisface el resultado volveremos a hablar Sofía resuelve los problemas que le plantea este hombre Ballestras y Ballestras le dice con admiración llevaba toda la vida esperando que un alumno entrase así en su habitación riguroso meticuloso así hay que ser aunque así también ha de ser el gran poeta Sofía además de ser todo esto que os he dicho su mayor éxito matemático como os digo fue la investigación sobre la rotación de un sólido alrededor de un punto fijo por este trabajo obtuvo el premio Borden de la Academia de Ciencias la rotación por ejemplo de una peonza pero también hizo estudios sobre los anillos de Saturno y también os he puesto esta fórmula no sé si lo reconocéis pero para los que han estudiado matemáticas a lo mejor les suena es el famoso teorema de Cochis que siempre se llamó de Cochis y ahora ya se llama por fin el teorema de Cochis-Covalescaya y esta es la única la última mujer de la que os quiero hablar es una mujer contemporánea es Jill Tarter es también un astrónoma lleva más de 40 años trabajando para el proyecto SETI este de búsqueda de vida inteligente extraterrestre inteligente no en la tierra sino fuera investigando bueno y dentro igual también habría que investigar pero bueno investigando con radiotelescopios para intentar encontrar algún tipo de señal que puede haber sido emitida por algún tipo de inteligencia extraterrestre quizá no la conozcáis así quizá no lo sé pero igual conocéis esta imagen ella es Jodie Foster bueno Carl Sagan conoció a esta mujer a Jill Tarter cuando estaba haciendo su postdoc en una universidad en los años 80 y la inspiró como personaje principal de su libro Contact este libro fue llevado al cine y gracias a eso bueno es muy conocido y os está muy bien y bueno parece que Jill Tarter trabajó con Jodie Foster directamente para conseguir dar mayor credibilidad a su personaje de científica que se llamaba en la película Ellie Arraway y en el libro basado en su trabajo ella dice tiene un vídeo divulgativo en el que habla de su trabajo dice Carl Sagan contactó conmigo y dice estas preciosas frases no me levanto cada mañana pensando encontraré hoy señales de inteligencia artificial pero cada día pienso cómo puedo mejorar la investigación 50 años de silencio no significa que el proyecto SETI sea un fracaso significa que no hemos hecho nada más que empezar puede que no tengamos éxito mañana o el año que viene o la próxima década pero lo más importante de nuestro trabajo es trasladar lo que hemos aprendido a las futuras generaciones de astrónomos esto digamos es el núcleo de la ciencia ¿verdad? no tener prisa pero ser constante entonces no es que me haya olvidado de muchas si me dejaran yo tenía tiempo para hablar de muchas otras pero en fin quería ligarlas a la literatura aunque fuera de manera tangencial como fuera y el blog Mujeres con Ciencia que también ha citado Gustavo es un blog de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco en el que estamos intentando pues hacer visibles a estas mujeres hay muchas personas que están trabajando por la visibilidad de las mujeres en ciencia y la red es un arma que hay que utilizar porque lo que no está en la red no existe insisto entonces muchas de las que no he hablado que me hubiera encantado están allí y en otros muchos blogs y redes pues en las que muchas personas intentan que estas mujeres salgan a la luz así que muchas gracias y bueno bueno muchísimas gracias Marta por tu charla y por este repaso acerca de las científicas silenciadas por los hombres y por la historia abrimos tenemos tiempo para debate para preguntas para comentarios así que si alguien quiere comenzar están todos muy tímidos hoy tímidas no es por los hombres así dicho como tú esto muchas veces cuando se hablan en foros con hombres aquí hay bastantes hombres de verdad sí parece que es una pelea entre hombres y mujeres no es eso para nada visibilizar a alguien no significa meterse con el de ala entonces es cierto que los hombres han invisibilizado a las mujeres porque son los que han mandado siempre pero tenemos una pregunta de un caballero por ahí porque no tengo porque era literatura no conozco no conozco igual es desconocimiento no conozco ningún texto de literatura que las presente yo conozco matemáticas claro pero el guiño aquí era hacer un mestizaje y llegar a ellas a través de la literatura entonces no es fácil encontrarlo por supuesto no he hablado fijaros no ha habido ninguna bióloga y biólogas hay muchísimas también no he hablado de ninguna geóloga y hay muchísimas muchísimas la geología es muy masculina seguramente de la ciencia la rama más dura para las mujeres porque incluso físicamente es muy dura la geología físicamente porque hay que salir al campo pero hay muchas mujeres lo que pasa que el guiño era hacerlo desde desde la literatura pero fíjate que he metido a Lise Meiner y ya estás así haciendo un sí más preguntas os voy a pedir que esperéis por favor el micro porque estamos grabando la charla y si no no sale el audio entonces por ahí por favor yo lo que quería preguntar si en este blog de mujeres con ciencia bueno aparecen pues por ejemplo las matemáticas italianas del siglo XVIII o las biólogas que acabas de comentar o las geólogas es decir por dónde podríamos tirar para conocer o sea a través de ese blog podría ser factible o hay algún otro hay muchos foros además yo soy la editora de este blog con lo cual no quiero esto he venido a vender mi libro como decía este llevo trabajando no tiene un año el blog de mujeres con ciencia para mí la ventaja que tiene este blog es que sale de la universidad si yo tengo un blog sobre mujeres es altamente probable que muchos ni siquiera lo miren porque es un blog de mujeres como hay muchos el que la universidad o en este caso el catedrático de la catedra de cultura científica de nuestra universidad se atreviera a lanzar un blog sobre mujeres para mí es atrevido porque no sabía cómo iba a funcionar de hecho no sabía muy bien lo que iba a ocurrir eso hace que digamos tenga una cierta garantía hay muchos blogs y mucha gente trabajando en estos temas este es uno como otros tantos me refiero que la wikipedia se está haciendo un esfuerzo muy grande para que haya información sobre mujeres científicas y mujeres en general en la wikipedia y cualquier lugar es bueno para aprender cualquiera los libros por supuesto es un lugar extraordinario hay grandes biografías de mujeres científicas y en este blog hay muchas mujeres de ciencia y en otros muchos insisto este es un blog colaborativo en el que escribe es decir quien quiere y quien tiene algo que aportar si cualquier persona de esta sala que quiera hablar sobre una mujer de ciencia está invitadísimo a escribir pero hay muchas maneras de aprender solo hay que tener ganas y buscar yo creo si teníamos una preguntita por ahí por favor yo no tengo ninguna pregunta simplemente quiero felicitar a Gustavo y a Marta yo creo que es la mejor ponencia de mestizajes a la que he estado asistiendo nada más la felicitación es a Marta yo no hice más que presentar pues gracias gracias a ti creo que había una pregunta por allí al fondo por favor solamente quería comentar que estoy leyendo mujeres de Galeano que han publicado hace unos meses y no lo he acabado pero en ella quedan recogidas esas biografías que acabas de mencionar esas propias biografías que decías que estaban publicadas en espejos también están en mujeres sin más muchas gracias son muy bonitas porque además yo creo que por ejemplo la de Sophie Segment es súper cariñosa es muy bonita a mí alguna vez me ha pasado que me he emocionado leyéndola en público y ya me estoy volviendo mayor y me emociono pero es que es muy bonita más preguntas o comentarios por aquí ¿está encendido? sí Marta ¿son raras las mujeres de talento? no no son raras esta pregunta que me ha hecho Chelo es un guiño porque hace dos años representamos en en nuestra facultad una obra de teatro que se llamaba de esa manera y hay gente que me me riñó por el título y el título creo que hubo gente que no lo entendió bien lo de raras no era raritas era escasas pero era una traducción de una obra en francés y era La Femme de Genie Son Gag la palabra genio no la podíamos traducir el genio por genio porque son raras las mujeres de genio y hubiera sido la repera ¿no? pero porque no porque todo el mundo dice no pues tenéis muy mal genio lo típico ¿no? pues vale pero no yo creo que las mujeres de talento son abundantes en fin yo creo que todas ¿no? sobre todo por ganas de aprender y de aportar ¿más preguntas? ¿más preguntas? si yo quería compartir una historia de la que me llegó hace unos años yo hace seis años estuve como estudiante viviendo en Copenhague y el alojamiento es un poco difícil y estuve viviendo con y a veces entonces la solución es vivir con un danés o una danesa en una casa y entonces alquilas una habitación y a mí me tocó una señora anciana que ya rozaba los ochenta entonces yo cuando llegué ahí aparte que los daneses no son muy comunicativos pues era una una abuelita que hacía galletas para sus nietos y se pasaba el día cocinando paseando y viendo la tele ¿no? pero a medida que pasaron los meses fuimos hablando más y la fui conociendo entonces me di cuenta de que esta mujer en realidad había tenido una una vida alucinante ¿no? y me contó que cuando era joven era muy buena en matemáticas y vivía en Inglaterra entonces la contrataron en un observatorio en el que a ella y a otras compañeras porque eran todo mujeres y por eso me he acordado con las calculadoras ¿no? que has contado entonces le llegaban fotos de de estrellas y tenían que identificar cuáles eran las estrellas conocidas y cuáles podían ser objetos extraños quizás satélites rusos eran los años de la guerra fría entonces hacían ese trabajo matemático de calcular etcétera y luego los resultados los mandaban en un sobre a Washington DC ¿no? entonces me contaba esto y me di cuenta de que detrás de esa abuelita entrañable ¿no? que hacía galletas de chocolate pues había habido pues toda una científica también una espía y bueno solo quería pues gracias una historia bien bonita las mujeres han hecho mucha labor tediosa durante mucho tiempo de cálculos en fin la labor de eterna secundaria ¿no? que todavía hoy existe las eternas secundarias así que a ver si salimos de la segunda división tenemos una pregunta por aquí cuando has hablado de las calculadoras lo has dicho en castellano pero en castellano en inglés es computers las mujeres es que ya son de la facultad de informática saben mucho de esto ¿más preguntas o comentarios? mientras pensáis una pregunta cuento una anécdota me acordé cuando contabas lo de Emile Duchatelette con Voltaire porque hay una anécdota muy divertida seguramente la conoces que es ellos dos bueno efectivamente eran amantes y se había montado un laboratorio en el castillo de Emile Duchatelette ella era experimental él era teórico y se presenta en este concurso de la Academia Francesa de Ciencias acerca de tenían que responder una pregunta acerca de si el fuego pesaba tenía peso o no tenía peso ¿no? y ambos presentan trabajo a esa convocatoria sin que en el caso de Emile sin que Voltaire lo supiese y Emile desde un punto de vista experimental determina que el fuego si tenía si pesaba y Voltaire desde un punto de vista teórico había llegado a la conclusión precisamente a la contraria ¿no? y ambos presentan los trabajos ambos trabajos se publican y es la primera vez que se publica en los anales de la Academia Francesa de Ciencias un trabajo de una mujer y un trabajo de un poeta y además los dos trabajando juntos habían llegado a conclusiones contrarias ¿no? Típico ¿más preguntas o comentarios? bueno nada agradecemos Marta nuevamente por esta charla gracias aplausos 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 Gracias.